¡Hola! ¡Feliz noche! Bienvenidos a Panorama, el programa que siempre los mantiene actualizados con lo último en el mundo del entretenimiento nacional e internacional. Recuerden que nos encanta estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba panorama CMI. Así es, y prepárense para recibir 30 minutos de información con temas como teatro, cine, viajes, mucho entretenimiento, ¡ay, muchas cosas más! ¿Empezamos de una vez? ¡Gracias! 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 a vos, cercano a tu familia probablemente, y que puedas empezar a ver cómo te sentís vos comentando esto y qué respuesta tenés de parte de esa persona y así poco a poco irás hablando con el resto. Yo no creo que sea bueno hacer una terapia de shock de reunir a todo el mundo y decir, bueno, me pasa esto. Creo que hay que ser estratégico realmente porque no todas las personas están preparadas para escuchar este tipo de situaciones en un determinado momento. Porque hay que buscar el momento para cada persona y por ahí alguien te puede ayudar y podés ir haciendo alianzas para manejar la situación. Tenés que estar vos convencido de que la homosexualidad, o mejor dicho, la orientación sexual, no se elige y por lo tanto, en la medida en que vos estés convencido de esto, seguramente podrás transmitirlo a tu familia. Es importante que vos no te sientas culpable por esto, que tu familia tampoco te sienta culpable. Esto no se podría haber cambiado, está determinado desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, te deseamos mucha suerte, es importante que hagas este proceso de manera inteligente para que vos vivas de una manera más coherente con lo que realmente sos y con lo que es tu esencia. Un abrazo grande, estamos en las redes sociales que aparecen por aquí abajo. Recuerden, arroba panorama.smi, arroba cita con ese quien. Se aproxima el 25 de septiembre donde se realizará el evento atlético más importante para la mujer. Así que prepare sus mejores tenis para correr y para ayudar. Vean el porqué. Se viene uno de los eventos de atletismo más importantes para la mujer en Colombia y no me va a dejar equivocar este hombre en Latinoamérica. Total, la carrera de las mujeres es el único 10K para las mujeres en el mundo que cuenta con el sello Gold Label de la IAF. 25 de septiembre, competencia de mujeres, háblanos de diferentes etapas, quiénes van a estar, si hay inscripciones todavía. Bueno, ese es el primer punto. La carrera de las mujeres es un evento que tiene como misión decirle a las mujeres inviertan tiempo en sí mismas y qué mejor forma que hacerlo también ganando en salud y inscribiéndose en una carrera de atletismo. Tiene dos distancias, tiene 5K, si nunca ha corrido es la distancia perfecta. Si ya corre y participa, tiene el 10K o si tiene un gran reto. Se pueden inscribir en www.carreradelamujercolombia.com ¿Pueden ir a compañía de las mujeres? Total, total. Aquí incluso hay una modalidad en la cual los hombres podemos ir únicamente como invitados. Si una mujer nos invita, podemos correr. En la modalidad 5K hay una categoría que se llama pareja 5K donde puedo ir con mi novia, con mi esposa, con mi amiga, con mi compañera de trabajo. Siempre se destacan por hacer una colaboración. La Liga contra el Cáncer o algo en especial. ¿Están planeando algo por ahí? Sí, efectivamente lo que queremos este año es, usando toda esta onda que hay de las redes sociales y de la ayuda social a través de redes sociales, queremos es que las mujeres mismas, las mujeres seguidoras de la carrera, decidan a quién le quieren ayudar con nombre propio. No a una entidad, sino a alguien de carne y hueso. Así que mujeres ya saben, tienen la oportunidad de correr por ustedes por salud y para apoyar a gente chévere porque es una de las carreras más lindas que tiene Latinoamérica y el mundo. Genaro Mejía es artista plástico de gran trayectoria. En sus obras expresa la exuberancia de nuestra flora y fauna. Es amante de la vida apacible y hoy vive en un refugio mágico rodeado de naturaleza, la cual es su fuente de inspiración. Esta noche entraremos en su refugio y conoceremos su historia. Me gustó la pintura desde siempre. Yo creo que a los cinco años ya sabía que iba a ser pintor. Lo que pasó fue que mis padres no me dejaron ser pintor, sino hasta mucho más tarde. Y desde que empecé a ser pintor, decidí que lo que tenía que pintar era mi paisaje, mi paisaje cafetero, casi así como haciendo un retrato, para que la gente del lugar se sintiera orgullosa de él, que era la única forma de que la gente respetara lo que tenía. Y esto ha derivado con el tiempo en mi preocupación por las plantas y los animales en peligro crítico de extinción. Vivo en la Candelaria. Por fortuna encontré este lugar. Tengo un socio con el cual logré hacer este lugar. Llevamos 40 años viviendo aquí. Y para mí, que soy de Manzales, es muy importante ver montañas, tenerlas cerca. Entonces, esta cercanía a las montañas me produce una paz interior muy importante para mi trabajo. Los últimos años me inspiraba en la expedición botánica de Colombia. Y en la época de Pacho Santos, en la vicepresidencia, me llamó para que le pintara cuatro plantas de peligro de extinción para él volver las ilustraciones y regalarlas a funcionarios extranjeros que le pararan bolas a un programa de vicepresidencia que se llama Responsabilidad Compartida. Y esto, pues, duró unos años, pero yo decidí que esta era mi vocación. Tanto que hice una fundación para hacer unas expresiones en setos comerciales, en bibliotecas públicas, en lugares de estos donde fuera mucha gente y muchos niños especialmente. Y pudiera indicarles, pues, cuál es el camino a seguir con la conservación. Básicamente soy un pintor acuarelista y esta decisión la tomé era básicamente porque tenía un estudio muy pequeño, con la cama, pues, al lado, y uno se intoxica cuando se ve pintor al óleo. Pero esto también me permitió ser un pintor viajero. Puedo llegar a un río y encuentro dónde pintar. Y con el tiempo también me he dedicado, pues, a pintar al óleo, pero básicamente soy un acuarelista. Mi nombre es Genaro Mejía, mi pasión es el arte y la naturaleza. Esta es mi historia y mi retrato. El ramen es uno de esos platos que parecen pertenecerle al mundo. Su origen es chino, pero se popularizó en Japón. Y hoy Manuela se los presenta aquí en Panorama para que también ustedes lo conozcan. Pues, precisamente, desde China llega nuestro recomendado gastronómico de la noche de hoy aquí en Panorama. ¿De dónde es este plato y cuál es esta historia? Bueno, el ramen es originario de China, pero todo el mundo lo conoce como algo japonés debido a que ha habido mucho intercambio cultural entre Japón y China y, pues, todo el mundo conoce el ramen como si fuera algo japonés, que es algo muy chévere porque la palabra ramen significa fideos chinos en japonés. ¿Cuáles son los ingredientes, entonces? Bueno, les vamos a preparar un amen ramen, que es el ramen de la casa. El amen ramen trae shashu, que es panza de cerdo cocinada a baja temperatura. Tiene shoyu tare, que significa saborizante de soya. Tenemos un poco de aguacate, tenemos un huevo a baja temperatura, unas hierbas aromáticas de la sabana bogotana y nuestros fideos hechos en casa. El ensamble del plato es básicamente cocinar los fideos y en el bowl donde se va a servir aparte se pone el tare, ponemos un poco de grasa de cerdo de pollo y después ponemos el caldo de pollo, que es la base de nuestro caldo. Cuando los fideos están cocinados, los ponemos dentro del caldo, mezclamos bien para que se humecten y después encima le ponemos las guarniciones, que son el huevo, el aguacate, las hierbas y el cerdo. Bueno, ¿cuál es el mejor acompañamiento para este plato? Puede ser un vino ligero, un vino blanco o también una cerveza artesanal bogotana. Ya saben todos nuestros televidentes que acá tenemos los mejores restaurantes y los mejores platos. Nos vemos, que estén muy bien, chao. Y nosotros seguimos llevándole lo mejor del entretenimiento y ahora parece que se descubrió quién es la niña fresa que le ha puesto los pelos de punta a la cantante mexicana Belinda. Y es que por estos días ha estado circulando un video de la cantante en donde le dice a una de sus fanáticas en pleno concierto que si no le gusta el show, se puede ir. Pues parece que la mujer que atacó Belinda es nada más y nada menos que una antigua novia del futbolista Giovanni Dos Santos con quien la cantante solía tener una relación. Y así fue que la estrella mexicana la puso en su lugar. Veamos. Yo creo que en esta canción hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar. Si no te gusta el show, te puede decir, ¿eh? ¡Aquí está! Ay, Dios mío, esos problemas de falda se ponen buenos, ¿no? Terrible. Y me parece que la actitud de Belinda fue un poquito excesiva. Así es, pero bueno, hablemos de otros temas. ¿Y qué tal, Silvana? Si les contamos a los televidentes quién es el hombre más rico de este planeta, según la revista Force. Por segunda vez, el primero en la lista es Amancio Ortega, el fundador de Inditex, con una fortuna de 78.600 milloncitos de dólares. Ortega supera por segunda vez al fundador de Microsoft, cuya fortuna suman los 78.500 millones de dólares. Ah, ¿qué tal? Pero que son 100 millones de dólares. No nada. Están pegaditos. Exactamente, pero bueno, ay, Dios mío. La que está pegada también es nuestra queridísima María Fernanda. Vamos a ver con quién se está tomando su selfie. Gracias, Pablo, Silvana. Mi selfie de hoy es un selfie eléctrico. Mi invitado es el presidente de Codensa, Bogotá, don José Antonio Vargas Lleras. Bienvenido a Panorama. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, yo me quedé en que había una crisis y que yo empecé a mi casa a pagar todos los focos de la casa y que teníamos que ahorrar y que le iban a dar a uno incentivos, se ahorraba y todo, y de pronto, pum, ya no tuvimos que ahorrar más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la energía? Pues pasaron como dos cosas principales. La primera es que pudimos mostrar que estábamos preparados para enfrentar un problema tan grave como el que tuvimos el año pasado en materia de suministro de energía y conseguimos pasar este problema, suministrar energía a todos los colombianos sin que nadie pueda quejarse del servicio que le prestamos. Pero lo más importante tal vez es si aprendimos algo para el futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar la próxima vez que nos quedemos sin luz? Yo creo que este fenómeno del niño que pasó nos dejó grandes lecciones. Y yo quisiera en esta nota brevísima, porque sé que es muy corta, sencillamente hacer un señalamiento en el sentido de que yo creo que el país tuvo y tiene que aprender que tenemos que diversificar nuestra canasta energética, tenemos que encontrar nuevas fuentes de energía, tenemos que modernizar nuestro sistema energético y qué mejor que hacerlo de la mano de las energías renovables no convencionales como la energía eólica. Bueno, la eólica son los molinos. Sí, lo del viento, la fuerza del viento, la energía solar fotovoltaica, la del sol. ¿Y qué hace falta para eso? Y lo que hace falta es que tengamos una verdadera política pública que impulse el desarrollo de estas tecnologías, que tengamos un buen marco regulatorio que anime a las empresas a invertir en este sector y si nosotros conseguimos que esto ocurra, vamos a poner a Colombia en sintonía con lo que está pasando en todo el mundo y en Latinoamérica. Bueno, pero usted acompañamiento del gobierno nacional va a tener, porque yo sé si los Vargas Lleras están por todos lados. Bueno, pero venga, muy difícil ser hermano menor de ese monstruo que es el doctor Vargas Lleras, el vicepresidente. No, que va cada uno en su tema, él en sus... Sí, pero te voy a aplastar, como hermano mayor debía ser implacable. Ah, un poco. Hagámonos un selfie antes de que se nos dañe la campaña. Lastimosamente llegamos al final de nuestro programa, pero mañana tenemos una nueva cita muy puntualitos a las 8 de la noche por Canal 1. Mientras tanto estamos muy conectados a través de nuestras redes sociales, somos arroba panorama CMI y ¿con qué nos despedimos esta noche? Con música que a vos te encanta. Nos vamos a pedir con J Balvin, con Farrell Williams y su canción Safari. Espero que la disfruten tanto como lo disfruta mi compañera Silvana Altao. ¡Feliz noche! Chao. Hoy tú andas con una nubal, mami, mami, con tu party, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas, baila pa' mí. Vente conmigo, sola conmigo, baila le gusta, vente conmigo, baila le gusta. Vente conmigo, no estás sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suenas de... Oye, papá, vamos con mis amigas para el paro. Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami. Weeby, así o que me gusta? You know I like it when you're too freco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta.